Hola a todos los seguidores del canal, Famosos Turcos. Estamos aquí una vez más para traerles las noticias más candentes y exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ya para no perderse ningún detalle sobre sus celebridades favoritas. Vamos a sumergirnos en una historia que está dando de qué hablar. En un giro inesperado de eventos, Kerem Bursin y Andercel, dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, han vuelto a capturar la atención de todos. Y es que han compartido un vídeo juntos que ha desatado una ola de especulaciones y emociones entre sus fans. Este vídeo, aparentemente inocente, muestra a Kerem y Ander disfrutando de un momento juntos, riendo y compartiendo una química que es imposible de ignorar. Las imágenes nos revelan una conexión tan profunda que ha hecho saltar las alarmas sobre una posible reconciliación o, al menos, una amistad muy especial que parece resistir el paso del tiempo. La pregunta en la mente de todos es, ¿qué significa realmente este reencuentro? Las redes sociales han estallado con teorías y rumores. Algunos sugieren que podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos, mientras que otros creen que tal vez están reavivando una antigua llama de amor. Analicemos el contexto de este vídeo. Kerem Bursin, conocido por su carisma y talento actoral, ha sido una figura prominente en el entretenimiento turco, ganándose el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Por otro lado, Andercel, con su belleza y habilidad para la actuación, no solo ha conquistado Turquía sino que ha capturado la atención internacional. Cuando dos estrellas de este calibre se unen, no es de extrañar que el público quede fascinado. Este vídeo no solo muestra la química entre ellos sino que también destaca cómo han evolucionado como individuos y profesionales. Sus risas compartidas, miradas cómplices y la facilidad con la que interactúan sugieren una relación que va más allá de lo profesional. ¿Podría este vídeo ser el preludio de un anuncio mayor? ¿Están Kerem y Ande enviando un mensaje sutil a sus seguidores de que algo grande está por venir? ¿O simplemente están disfrutando de una amistad que ha superado las pruebas del tiempo y escrutinio público? Lo que sí sabemos es que tanto Kerem como Ande han sido reservados sobre sus vidas personales, lo que añade un aire de misterio a cada aparición juntos. Este vídeo, aunque breve, ha sido suficiente para desatar una ola de especulaciones y esperanzas entre los fans. Además, este encuentro ha servido para recordarnos la dinámica especial que existe entre ellos, una química que trasciende la pantalla y que ha dejado una marca indeleble en el corazón de los fans. Cada sonrisa compartida, cada mirada, habla de una historia no contada, de momentos compartidos que sólo ellos conocen completamente. Como seguidores de la farándula turca, este vídeo nos invita a soñar, a especular y, sobre todo, a estar atentos a los próximos movimientos de estas dos estrellas. ¿Nos están preparando para una sorpresa? Sólo el tiempo lo dirá. Por ahora, queremos agradecerles por sintonizar y compartir este momento con nosotros en, famosos turcos. Su pasión por las estrellas turcas es lo que nos motiva a traerles las noticias más frescas y emocionantes del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus teorías, opiniones y emociones sobre este intrigante reencuentro de Kerem Bursin y Andersel. Suscríbanse al canal para más noticias exclusivas y no se pierdan de ninguna actualización.